Luego de la Declaración Pública emitida por la Directiva Comunal del Partido Radical es la que se hace alusión a la renuncia del Seremi de Transporte Carlos Guerra y se señala que todos los cargos de importancia han sido designados entre cuatro paredes por el Presidente Regional de la Escuela Miranda y por ende no se puede culpar a todo el comprometado por un fracaso este último señala que en primer lugar hay que tener en consideración que la declaración es absolutamente falsa y más teniendo en cuenta que quien firma como Presidente Regional no es quien dice ser ya que quien ocupa este cargo es Sergio Tapia y no Carlos Pérez agregó que el grupo de militantes que firma la misiva se reunió para ellos elegir una directiva hecho que destacó totalmente facultario ya que todas las elecciones del partido deben ser supervigiladas por Claudio Barrientos ministro de juega del partido informó que el Consejo Regional no entrará en mayores detalles y traspasará los antecedentes a los tribunales disciplinarios porque no se puede arrogar cargos que no han sido elegidos de la forma que corresponde, destacó Quiero dejar establecido que el señor Carlos Pérez no es Presidente del Comunal porque me parece mucho que hay militantes en el partido que no leen los estatutos el Presidente Comunal que es reconocido por el partido a nivel central y regional es el señor Sergio Tapia y también con la señorita Natalia Barría como Secretaria o Vicepresidenta Ahora bien, digo esto porque acá sucede un hecho estatutario de que renunció más del 50% del Comunal por motivos partiarios entonces los estatutos son muy claros cuando renuncia más del 50% de los militantes de una directiva queda céfala y queda comprometida con el Consejo Regional y estamos esperando las instrucciones del Tribunal Supremo que deben llegar en el día de hoy, yo creo, a más tardar en la tarde para resolver cómo se va a elegir una nueva mesa comunal Por último, fue enfático en señalar que por qué no decían esto mismo hace 10 años atrás cuando la directiva regional no era comandada por mí cómo se elegían los cargos públicos en ese entonces y por qué no decían algo al respecto Por su parte, Donal conversó con Carlos Pérez que en señaló frente a la declaración de Miranda en la que se asevera que él no es el presidente comunal del partido que a nivel central todos saben que la directiva que está confirmada y legalmente constituida comunalmente es la que preside y la que está compuesta por Natacha Barría como Vicepresidenta Laura Geda como Secretaria Silvana Vendaño como Tesolera Juan Carlos Mancilla como Director de Organizaciones y Luis Vidal como Director Electoral Principalmente la declaración consiste en poder mejorar la imagen del partido porque desgraciadamente el partido está muy desprestigiado prácticamente como lo hemos dicho siempre nosotros tenemos un partido puertas adentro jamás se ha hecho una declaración pública jamás se ha hecho un debate político en el partido desgraciadamente debido a esta circunstancia el partido no ha trascendido ni trasciende tampoco